Como esclavos Día y noche Ahí están Trabajando para poder sobrevivir Por un misero salario Que no llega al final de mes El tirano llena de dólares su mansión En la unidad revolución de la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna un arma de libertad Yo sé que nuestra lucha está en la unidad Y que a todos juntos no nos harán callar Lucharemos con espíritu de libertad Por el camino que haremos al andar Hay patrones que tiemblan en su trono Porque saben que su reino va a caer Eternos obresores Desde el pueblo humilde y pobre Pues la eternidad tiene un final En la unidad revolución de la igualdad En la unidad revolución de la igualdad La unidad revolución de la igualdad Como acaban día y noche y año Y ahí está, trabajando para poder sobrevivir Las columnas del imperio se derrumban sobre sus amas Las cadenas que no se obligan y se romperán En la unida se volvió en la igualdad De campesinos y obreros de la ciudad El arado se vuelve espada para luchar Y el martillo se torna en arma de libertad